Música El pasado viernes 4 de diciembre a las 21 horas en la Plaza Mayor de Maipú se realizó el encendido del árbol de Navidad que alcanza los 12 metros de alto Muy hermoso todo, hoy día se inaugura acá en Maipú la Navidad Con este hermoso orbo que tú ves y con la llegada de los Reyes Magos y la Sagrada Familia María, José y los Reyes Magos Y a mí que me trajeron también porque tenemos que celebrar la Navidad en familia Maipú es una gran ciudad, es una comuna feliz y la Navidad nos hace cumplir nuestros sueños Ya los sueños de Navidad de Maipú se inician hoy día En la actividad el alcalde de Maipú, don Cristian Vitori presentó el panorama navideño que se realizará en Maipú todo este mes Luego de ello, el coro Santiago Arte Villancicos interpretó distintas piezas navideñas para el goce de todos los asistentes al lugar Hace poco estoy viviendo en Maipú y sabes que una feliz Navidad a todos los maipucinos Me ha encantado vivir acá, lo encuentro genial, pasenla bien y disfruten a la familia sobre todo Oye, a mí me encanta la Navidad y esto lo encuentro mágico, lindo, muy lindo, sí, emocionante Además los niños lo disfrutan Avanzada ayer la noche a la plaza mayor de Maipú llegó la compañía de teatro de la empresa que entre Murga, Bronces, Saltimbankis, en conjunto con el viejito Pascuero y otros personajes que formaban parte del pesebre, llenaron de alegría el lugar con globos de helio en donde los niños asistentes escribieron sus deseos de vas para el mundo y los lanzaron al cielo al mismo tiempo que se encendía el árbol de Navidad Tres, dos, uno, cero Maipucinos de todo corazón, les deseo que la Navidad y el inicio de este nuevo año que empieza hoy día acá en la plaza de Maipú con este hermoso árbol sea el inicio de una Navidad de un año que viene hermoso, grande, lleno de ilusiones que se hagan realidad ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a todo Maipú!